Vamos a sumar dos cantidades Empieza eligiendo una cantidad menor que el sumando más pequeño ¿Qué cantidad quieres mover? Añade la cantidad al número más grande ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto queda en este recuadro? ¿Qué cantidad quieres mover? Añade la cantidad al número más grande ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto queda en este recuadro? ¡Muy bien! ¡Muy bien!